Conozcan a Marco, un entusiasta del bienestar cuya jornada no ha sido un camino recto, sino más bien una serie de avances y retrocesos. A pesar de sus constantes intentos por mantener un estilo de vida saludable, Marco se encontraba a menudo cediendo ante viejos hábitos, lo que le hacía sentir como si estuviera siempre empezando de nuevo. Cada vez que se desviaba de sus objetivos de bienestar, la frustración crecía, haciéndolo sentir que tal vez, nunca lograría la consistencia que deseaba en su salud. Fue entonces cuando Marco descubrió su urbita. Lo que comenzó como una curiosidad por mejorar su nutrición se transformó en un viaje de transformación personal y empoderamiento. Los productos de Surbita le ofrecieron las herramientas que estaba buscando para apoyar su bienestar de manera sencilla y efectiva, dándole la energía y el enfoque que tanto había buscado. Pero más allá de los productos, fue la comunidad de Surbita la que realmente marcó la diferencia para Marco. Encontró un grupo de personas que, como él, habían enfrentado sus propias luchas pero seguían comprometidas con mejorar cada día. Esta comunidad no solo le ofreció apoyo, sino que también la oportunidad de compartir su historia y ayudar a otros. A medida que Marco compartía sus altibajos, se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que también luchaban por mantenerse en el camino del bienestar. Su honestidad y perseverancia resonaron en muchos, ayudándolos a ver que el camino hacia un estilo de vida saludable es un viaje, no una carrera. Si te identificas con Marco y has sentido la frustración de empezar una y otra vez, déjame decirte, no estás solo. Surbita no es solo un negocio o un conjunto de productos, es una comunidad de personas reales, enfrentando desafíos reales, y apoyándose mutuamente en su viaje de bienestar. Únete a nosotros en Surbita y encuentra el apoyo, la inspiración y las herramientas que necesitas para convertir tus intentos en logros y así vivir el proceso de altas y bajas, hasta que el bienestar se convierta en tu estilo de vida. Es tu momento de avanzar con confianza, hacia una vida más saludable y empoderada.